¡Ey, carajo! ¡Ey, carajo! Esto no da igual. A ver, espérate. ¿Qué es esto? De necesidad, eh. No es muy grande. Ya, pero ya. ¡Ven, carajo! ¡Nada después! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Y eso? ¿Qué hay? ¿Es, qué hay? ¡Es, qué hay! ¡Es, que lo sacó! ¡Esta es! ¡Esta toma es muy buena! ¡Es, que lo sacó muy buena! ¡Esta toma es muy buena! Ahora ya no funcionó bien, ¿eh? Ahora ya no funcionó bien, ¿eh?